En instantes, una nueva edición de ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que estando la vaca atada, el ternero no se va. Exactamente. Con el Chavo Fuchs vamos a tratar hoy... ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. El tema que a tanto nos duele, ¿no? Sí, tenemos que saber si este muchacho es un sinvergüenza o efectivamente es inocente. Exacto. La droga en el fútbol, ¿no? Nos duele a todos. Esperemos que se aclare de una vez por todas, ¿no? ¿Verdad, Chavo? Sí, sobre todo que dos valientes como nosotros nos vamos a atrever a hablar de la droga en el fútbol. De la droga en dependencia de algunos jugadores y vamos a ver si Fatigati es inocente o culpable. Exactamente. Esperemos que se aclare de una vez por todas. En instantes. ¡Doctora! 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 ¡Venga, por favor, doctor! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Escucha acá! ¡Escucha acá! ¡Acá, acá! Discúlpeme, interno, porque yo no escucho nada, ¿eh? Bueno, así todo el día. Lo prometido. La mesa, ¿qué les prometimos hace instantes? La droga en el fútbol. La droga es un gol de ida. Hay retornos del doping en el fútbol. ¿No deberíamos cerrar, acaso, los que amamos este deporte, esta página trágica de la historia futbolística? ¿Eh, Chavo? Yo no me hago tantas preguntas, simplemente tengo muy claro que la droga es un flagelo. Es más. Es como bien usted dijo, un gol de ida, y no se sabe si se vuelve. Pero es un flagelo inserto en la sociedad. El fútbol es parte de esa sociedad, y obviamente como todo cáncer hay que extirparlo. Y si Fatigati, en este caso, es el cáncer de la sociedad futbolística, hay que echarlo. Pero primero hay que probarlo. Exactamente. Ahora, lo mejor sería escuchar a Fatigati. Fatigati, ¿cómo es que usted puso estupefacientes en el agua de sus compañeros? A mí me causa un poquito de gracia, porque nosotros hicimos 8 goles faltando 2 minutos. Yo hice 6 goles, pero fue absolutamente lógico. A mí me causa mucha gracia la acusación. Yo nunca aspiré en ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. Que no me vengan a acusar, porque estos dos señores ya me vinieron agrediendo desde acá. El señor Leiman me estuvo pegando patas en los tobillos, el señor referee me escupe constantemente. Y ellos eran los que estaban drogados, y yo tengo la versión, y la voy a mostrar. Pero, Fatigati, perdón. Ellos estuvieron cantando todo el partido, come on baby, like my feet, de los doors. ¿No le parece eso? Estaban inyectados, todo el tiempo. Sí, señor. Qué mentira, y fíjese que yo hace mucho tiempo que trabajo con adolescentes, yo trabajé con el Chavo Fuchs, allá en mi escuela de fútbol, que yo tengo una especie, ya no es escuela, prácticamente es parroquia, que tengo donde le enseño a los chicos, los cebolletis, que les voy enseñando sus primeras marmas, sus primeras cosas. Él, por ejemplo, una vez recuerdo una historia que se le cortó la luz a la noche, y se quedó adentro, y bueno, y él como estaba arcando, y no tenía ni revista ni nada, se quedó dormidito, y a la mañana hubo que hacer una especie de ventosa, ¿de acuerdo? O sea, que tengo grandes cosas y cosas de mucho amor con todos los futbolistas, ¿no es cierto? Con todo el ambiente del fútbol. Perdón, ¿te puedo decir algo? Qué lindo que te has afeitado. Y lo que quería decirle, que ya tenemos muchos problemas con Fatigati, debido a que Fatigati es una persona poco deseable, no solamente porque se endroga a él, sino que endroga a los niños. No, jamás, no, no, no. Endroga a los niños de las infecciones inferiores, como me ha llegado a mí, a mi escuela, a la escuela Elton John de fútbol, en la cual yo estoy sin presidente, y que el señor Fatigati pasa con unos bidones de jugo de color rosado, y le da a los niños. Yo como agua mineral vergonya, lo puedo decir y asegurar. Esto es mucho más grave de lo que estamos hablando, porque estamos hablando ya directamente de que endroga a los niños. Sin embargo, podríamos hablar de este partido, que fue realmente una vergüenza. Como 10 goles, señor, nos da a sospechar, nos da a hablar. Yo muestro las imágenes, señor. Señor director, por favor, si podemos ver esas imágenes. El trabajo de la semana, es nada más que eso. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Ahí viene, mírelo. Mírelo. Pero qué velocidad. Ay, bueno. Eso es fútbol búlgaro, señor. ¿Qué te ha mostrado? Dos. Dos. El mismo. Evidentemente, bueno. Ahí está. Acá eso no. Primero que quede claro una cosa. Fatigati acusó a los árbitros de doping. Así que hay que resolver primero la acusación de Fatigati y después... Yo tengo un video que lo pueden mostrar en cualquier momento. Estos dos señores... Perdón, pero quiero decirle que esto que vimos en 15 años de periodista deportivo y en no sé cuántos años, creo que 34 o algo así, de tipo que va al fútbol, nunca vi una cosa igual. Sí, una velocidad. Es el trabajo, nada más que es el trabajo de la semana, señores, por favor. Trabajo de la semana. Y aparte eso, eso, eso. Nosotros no querés engañar. Nosotros tenemos... Me parece que de esta vuelta te fuiste de rosca y te tenés que ir del fútbol. Cuando yo tomo el referato en el año 1964, el referato estaba solo, solo. No había nadie que lo tocara, nadie que lo quisiera, nadie, nada. Yo fui, lo limé, lo lustré, le puse todo, eché todo lo que había que echarle. Incluso, a esta simicona le puse, porque era un desastre, como estaba. Y yo hoy puedo decirle, te puedo decir a vos que estás en tu casa, puedo decirte que este hombre es la reencarnación de Fatan, que este hombre lo único que merece es que lo dechen a la viera del fútbol, argentino, mundial. No, 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 pero yo realmente no entiendo mucho de fútbol, pero lo suyo, Fatigati, no es normal. Yo puedo traer exámenes de hoy en la casa. Yo soy árbitro, pero no entiendo de fútbol, perdón, discúlpeme. Pero se está contradiciendo sus propios discursos, señor. Perdón, no tiene nada, una cosa es saber de fútbol, entender de fútbol, y otra cosa es ser árbitro. ¿Y cómo estás dirigiendo, señor Uribe? Es totalmente diferente. ¿Y siempre me dirigen a mí? Yo fui a la escuela y soy árbitro. No tiene nada que ver que yo no entienda de fútbol, pero entiendo perfectamente que lo suyo no es normal, Fatigati. A nosotros lo suyo es normal y lo mío es normal. Escuchame una cosa, querido. Te vieron que estabas ahí, que te tirías un cuento en el culo. ¿Qué querés que le hagamos? Pero eso es fútbol vulgar. No era vulgar, no era vulgar, no era vos. Ahí está. Calma, calma. Era vos. Y te digo que era vos. Y no te debo dar. ¡Fútbol! 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 ¡Doctora, doctora, doctora, doctora! ¿Qué pasa, Eterno? ¡Escuche acá! Disculpeme, Eterno, pero yo no escucho nada. Bueno, así todo el día. ¡Fútbol! 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 deben ser de futbol, deben ser dos extras observen eso señores, si ustedes miran bien ahí se van a dar cuenta, de que me están poniendo ellos me están endrogando ellos, ellos me están perjudicando yo quiero jugar a Villadar y no puedo jugar con ellos, me perjudico de acá, sin ningún tipo de inconvenientes o sea, tener un anunciamiento bueno, evidentemente las imágenes demuestran cierta culpabilidad y grave en el caso del señor Fatigati con 200 arreglamos Fatigati, Fatigati es el mal que tenemos en el fútbol argentino la gente le dice la culpa a Grondona, a Pasarela a Gallardo, la culpa de todos la tiene Fatigati Fatigati es el cáncer que hay que disimpar y me alegro, perdóneme, me alegro que el testimonio haya servido para sacarnos de encima a semejante lacra Fatigati, por favor, tarjeta roja del fútbol argentino del fútbol mundial y del fútbol universal le agarró una cosa por las porquerías que toma Ahora le agarró una cosa